Los candidatos al 28M debaten en Radiotelevisión Canaria. Cara a cara en un mismo plató, los principales candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias. Canarias Radio y Televisión Canaria, con un despliegue técnico y humano sin precedentes que nos garantiza prestar el mejor servicio público multimedia del archipiélago. Este martes, Especial Debate Electoral. Servicios Informativos de Radiotelevisión Canaria.